Yo sí prefiero, si alguien está filtrando toda la información del caso, algunos medios de comunicación y sale a cuenta gotas, pues que abran una vez todo la caja de Pandora, ya empezó, que lo suelten y que dejen ver a ver qué es lo que hay además de las 1.551 páginas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no pidieron eso desde el principio? ¿Por qué no pidieron eso desde el principio? Listo, el trofeo está en la cárcel, que abran la reserva. No, 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 está en la finca, no está en la cárcel, está en la finca, 1.200 hectáreas, 1.200 hectáreas que puede recorrer. Está en la cárcel, el símbolo está en la cárcel y eso era lo que necesitaban, meterlo a la cárcel y que está en la cárcel. Nadie lo están juzgando, no lo han condenado. Pero porque es un peligro, porque es un peligro. No voy a decir que no está en la cárcel porque eso es una mentira, está en la cárcel. Eso era... Van a ver una cárcel esa. En la cárcel. Esa es una abogada a los abogados para poner esto en los mediáticos, como dice Machador. No, más que me lleve. No veo por más... Que me lleve y pase a la cárcel, 1.200 hectáreas de cárcel. ¿No es cierto? Algo que no es cierto, el señor está encarcelado y ese era lo que digo. No está encarcelado. Está en la casa. Claro que sí, está en la casa. Además, en esta pandemia, ¿cuándo se va a decir? en esta pandemia ¿para dónde se va a ir? no está en la cárcel entonces ¿para dónde se va a ir? ¿por qué no se va a ir? porque es un peligro es un peligro es un peligro es un peligro porque tiene sí, le voy a colocar un ejemplo mire, es un peligro porque puso un presidente que lo está defendiendo que lo está defendiendo el cortito sale a defenderlo y es el presidente está en la cárcel el símbolo está en la cárcel y cada vez que lo dejen más tiempo en la cárcel lo van a hacer más legendario que me lleve a pasar cárcel a pasar bueno, pues 1200 hectáreas con caballos déjalo de pintar con las rayas déjalo de pintar con las rayas porque entonces tu imaginario no está en la cárcel entonces yo no te entiendo no, 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 es que yo lo pinto con rayas desde hace 20 años pero está en la cárcel está en la cárcel cuando llama a alguien cuando llama a alguien llama y dice te hablo desde la prisión está en la cárcel